Bueno, pues nada, estoy aquí con Patrick Sparabox, ¿vale? Es una demo y la verdad es que, bueno, he estado probándolo y la verdad es que me ha parecido bastante curioso el juego. Es un juego de puzles, que la premisa es muy sencilla, simplemente tenemos que empujar unos cuadraditos y ponerlo en una zona donde nos marcan dentro del puzle, ¿vale? Pero poco a poco se va complicando y vamos jugando como con distintos niveles dentro de estos cuadraditos que son todo cuadrado, ¿vale? Todo lo que tenemos que ir moviendo, pero son cuadrados que tienen como un nivel dentro del propio cuadrado. Incluso nuestro propio puzle es un cuadrado que también podemos incluso mover, ¿vale? Bueno, suena un poco extraño, ¿vale? A lo mejor que empezamos a jugarlo y lo vemos, ¿vale? Pero bueno, no sé, me ha parecido curioso. Y nada, pues este es nuestro personaje, podríamos llamarlo este cuadrado y vamos al primer puzle, ¿vale? Y nada, muy sencillo ahora al principio, ¿vale? Como veis tenemos este cuadrado, es nuestro primer puzle, todo el cuadrado grande, ¿vale? Nosotros tenemos que acabar el puzle poniendo a nuestro personaje en el cuadrado que lleva los dos ojitos, ¿vale? Los dos punticos y el otro cuadrado, pues lo ponemos donde nos marcan y ya está. Un puzle hecho. Y poco a poco, pues se va a ir complicando. Los primeros son muy fáciles, pues vamos a poner este aquí, este lo ponemos aquí y nosotros pues terminamos. Este ya no podemos empujarlo hacia aquí, o sea, tiene que acabar donde estoy yo, pero no podemos empujarlo. Si es que pues primero, pues nos lo metemos aquí para darle la vuelta. Y ahora terminamos el puzle, nos ponemos los dos a la vez en su sitio. Vale, muy bien. Y bueno, ya tenemos ahí un cuadrado azul, que este ya cambia un poquito la cosa, ¿vale? Porque dentro de ese cuadrado nos podemos meter, es lo que digo, que hay como distintos niveles, ¿vale? Dentro de los puzles. Y un mismo cuadrado puede tener distintos niveles dentro de él. Entonces aquí, pues lo que tenemos que hacer es meternos aquí, vamos a sacar este para arriba. Lo dejamos en su sitio. Ahora este también lo ponemos en su sitio. Y nosotros nos podemos volver a meter dentro del cuadrado y nos da a nuestra casilla. Y nada, pues... Este lo dejamos aquí, ya está en su sitio. Nosotros, viendo la forma que tiene el cuadrado por dentro, pues simplemente nos sirve de túnel para llegar a nuestro sitio, ¿vale? Este creo que lo acabo de hacer mal. Porque yo por aquí no puedo empujarlo, va a salir yo, ¿vale? Entonces, vamos a reiniciarlo. Lo que tengo que hacer es meterme yo directamente primero. Y ahora sí que voy a salir y empujarlo. Si no tiene nada bajo, yo lo empujo, ¿vale? Si hubiera algo bajo que no lo puedo empujar es cuando me meta, ¿vale? Ahora podría meterme yo adentro, ¿vale? Y bueno, pues nada, pues poquito a poco. Voy a empujarlo así. A este lo voy a empujar un poquito para el lado para adaptarlo. Este ya me lo llevo. Yo he hecho unos poquitos puzzles, ¿vale? Pero tampoco lo he hecho todo, pero bueno. Y aquí el amarillo lo que hay que hacer es dejarlo dentro del azul. ¿Veis que aquí no tenemos más cuadrados? En el cuadrado que estamos, en el puzzle, no tenemos más cuadrados. El cuadrado para el amarillo está dentro del azul. Entonces, pues nada, lo vamos a empujar. Ahora nos metemos por el otro lado. Y nosotros, pues nos salimos y nos vamos a nuestra casilla. Y ahora es curioso porque soy yo el que tiene que acabar dentro del cuadrado azul. Pero ¿cómo dejo el amarillo? Pues lo tengo que empujar desde dentro hacia afuera. Y yo en vez de salirme, pues me voy a mi casilla. Bueno, primer nivel, muy sencillito. Creo que son dos niveles la demo, ¿vale? Y nos vamos al siguiente cuadrado, que es el siguiente nivel de puzzles. Muy bien. Entonces aquí lo que tendremos que hacer es meter el cuadrado azul dentro del amarillo. Y ahora bajarlo bajo, ¿vale? Y ahora yo me meto para sacar el cuadrado azul. Muy bien. Y aquí será más o menos lo mismo. Pero igual tengo que bajar primero el amarillo. Meterlo aquí. Y ahora bajaré el azul y ya darle la vuelta, como he hecho antes. Muy bien. Vale. Yo tengo que acabar dentro del verde. O sea que el verde tiene que estar aquí. Para que yo me pueda meter dentro, ¿vale? Así que vamos a llevar los azules a... A los otros cuadrados. Y ya me meto yo. Muy bien. Y yo tengo que acabar dentro del verde, pero los amarillos... Vale. Tengo que meter este amarillo dentro de este y ahora el verde dentro del amarillo. Y ahora yo dentro del verde. Muy bien. Estos son como extras, creo yo. Estos así con... Con el marquito rojo. Que a lo mejor son más complicados. No lo sé, ¿vale? Tendré que meter el azul. Claro, el amarillo tiene que acabar aquí. Y el azul aquí arriba. Entonces yo ya lo dejo en su sitio. Y sacamos el azul. A él, lo he pegado a la pared. Vale, ahora no lo voy a poder mover. Vale, reiniciamos, ¿vale? Vale, lo pego aquí. Y... Bueno, sí. Lo puedo hacer, ¿vale? Muy bien. Venga, abajo, vamos. Siguiente. Y... No lo tengo muy claro. A ver, yo me meto aquí. Tengo que dejar un cuadrado aquí. Y yo aquí arriba... Vamos a meternos aquí. Vamos a ver qué pasa. Y si yo entro aquí... Vale. Voy a tener que sacarlo... Ah, hay uno aquí, pequeñito. Qué bueno. Vale, ya lo saco. Lo saco de aquí. Lo saco del otro cuadrado. Ya me salgo yo. Tengo otro nivel más. Vale, ya lo dejamos en su sitio. Madre mía, ponen aquí cuadrado dentro de cuadrado. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Ya empezamos aquí... Porque... A ver. Ya este... Este propio puzzle ya es un cuadrado dentro del propio puzzle. O sea, yo puedo salir por aquí. ¿Ves que como que yo me veo dentro del cuadrado pequeñito? Como me muevo. Entonces puedo salir aquí como si fueras un bucle extraño. Bueno, este tenemos que dejarlo arriba. Este cuadrado. Se va metiéndome yo y empujándolo. Abajo yo. Y me salgo por aquí y lo empujo. Sin meterme yo. Bueno, me puedo meter. También. Vale. Ya si yo me bajo lo puedo poner en su sitio. Pero ahora no puedo meterme porque lo empujaría. Vale. Lo que voy a hacer es salirme... Ah, no. Entrar por aquí. Entrar por aquí y lo empujo. Ya lo dejo en su sitio. Ya me voy a... Vale. Muy bien. Y ahora tenemos que llegar con el amarillo ahí bajo. ¿Ah, si yo lo meto? Estoy... Ahí es grandote. ¿De qué me ha servido esto? Creo que de nada, ¿no? Vale. Creo que tengo que sacarlo por aquí. Al amarillo. Muy bien. Ya yo me meto y me voy a... A mi casilla. Muy bien. Vale. Después que tenga que bajarlo aquí. Ya lo empujo al amarillo. Y ya lo dejo en su sitio. Pero ahora como... Ah, igual. Lo bajo abajo. Ya salgo yo. Y en mi casilla. Vale. Muy bien. Tengo que empujarlo para salir yo. O sea, esto tengo que hacerlo sí o sí. Vale. Ya tendré que entrar yo... Salir por aquí. Y ahora lo puedo empujar. Vale. Y ahora como lo pego yo. A la orilla. Vale. Igual. Pero ahora salgo yo. Y lo empujo por el otro lado. Muy bien. Vale. Vale. Bueno. Pues tenemos que meter los dos azules dentro del amarillo. A ver. Aquí hay cuadrado. No. Aquí no hay cuadrado. Entonces, este cuadrado tiene que acabar aquí y yo aquí. Y este cuadrado. A lo mejor es para empujarlo. Ah, vale. Ya, ya lo entiendo. Es simplemente para poder empujar este. Y dejarlo en su sitio. Ya allá abajo esté a su sitio y me pongo yo en el mío. Muy bien. Aquí tendré que meter el amarillo. Aquí empujar el azul adentro. Y ahora tenemos que sacarlo. Y ya está. Muy bien. Y este tendré que usar este cuadrado para meter el azul aquí. Pero si yo meto el azul dentro, luego como lo subo para arriba. O sea, si lo llevo hasta la esquina, o sea, lo puedo empujar. Si yo lo meto así, bueno, no lo puedo, que voy a empujar el amarillo también. Pero si yo lo meto así, luego como lo subo. No puedo subirlo. No voy a poder subirlo. Claro, se me queda dentro, en el centro, pero luego no puedo empujarlo de abajo hacia arriba. Vale. Entonces va a tener que ser... Meterlo un poco solo. Vale, vale. Así es. Y ahora yo sí que me puedo meter y empujarlo. Muy bien. Y este pues se le ha aparecido, pero soy yo el que tiene que salir. Estos llevan... Ay, igual la he liado ya, moviendo este. A ver, no lo he... Ah. Vale, vale. Ya, 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 ya lo he pillado. Bueno, los azules son... No tengo que llevarlo a ningún lado. Tengo que ponerlo aquí para poder meterme yo en el amarillo. Y ahora lo puedo separar de la pared, porque antes no podía. Y ahora sí que me puedo meter yo y usarlo para pasar al otro lado. Muy bien, tenemos seis cuadros azules. Y solo necesitamos cuatro, bueno, o tres, porque está también este. Yo tengo que acabar en el centro. O sea que yo tengo que terminar el puzzle atravesando el amarillo. Y el amarillo tiene que estar aquí. O aquí. Para entrar yo por el amarillo y venir para acá. Entonces, como me sobran tres azules... Si yo los pongo para hacerlos, usarlos de tope, ahora sí que puedo poner yo aquí el amarillo. Y yo podría terminar aquí ahora, ¿no? Entonces este ahora lo metemos aquí. Este aquí, este aquí y ya está. Muy bien. No puedo salir porque está pegado a la pared. Si los muevo primero, ya podría salir yo. Y luego empujarlo hacia abajo. Vale. Vale, así pondríamos este y el amarillo. ¿Cómo pongo yo el amarillo? A ver. Esto es lo que digo, ¿vale? Esto ya lo separa de la pared. Es una de las cosas que teníamos que hacer, si yo sí. Ah, empujándolo yo. O sea, si yo ahora... ¿Yo ahora puedo entrar? No, porque lo voy a empujar. Lo voy a mover. Entonces no. Así no puede ser. Al menos... Si yo vuelvo a pegar este aquí... No, para que ya no puedo. Si lo pego aquí... Creo que ya me he cagado. Ahora lo voy a empujar. Así no. Así no es. No, así no puede ser. Tengo que empujar el amarillo para abajo de alguna manera. Y sería entrando yo. Pero yo no puedo entrar. Pues esto yo creo que sí que es así, ¿vale? Lo que no sé es qué hacer ahora. Vale, y si empujo este hacia arriba... Ah, claro. Bueno, ah, eso de ah... Lo he dicho yo. Entonces yo... No lo tenía que haber pegado este arriba. Vale, a ver. Voy a bajarlo, pero voy a bajarlo más. Entonces ahora sí que puedo yo... No, porque si quiero pegar el amarillo. Así no puede ser. Vale, claro, así. Va a salir un poco de chiripa este, ¿eh? O sea, aquí me he dejado uno, ¿no? Porque veníamos de por aquí... Y aquí hay un caminito para acá. Venga, vamos a hacer este. Muy bien. Tenemos que acabar aquí con el amarillo o el otro. Me imagino que con el amarillo o el otro no se va a poder mover. Está en la esquina. Entonces lo primero que tengo que hacer es separarlo de la esquina. Bueno, puedo meterlo dentro. Sí, pero si lo bajo luego, ¿cómo lo empujo yo? Vale, si lo saco por aquí... No, porque está pegado a la pared. No puedo. Esto es lo que hemos hecho al principio. Yo podría ahora... Claro, puedo entrar yo por aquí y empujarlo hacia arriba. Vale, vale. Ahora yo lo empujo para abajo, le doy la vuelta aquí. Muy bien. Lo pongo aquí. Y claro, ahora tengo que entrar por este lado. Y ya lo pongo en su sitio. Vale, vale. Este ya me ha costado más, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Pues... ¿Aquí hay cuadrado? ¿Debajo de este? No. Vale. Entonces... Vale, pues llega a acabar uno aquí y otro aquí. ¿Cómo saco yo el amarillo de ahí? ¿Tengo que meter los dos dentro? No. ¿Cómo los saco luego? A ver. Así podría meter... Pero esto no sé de qué me sirve, sinceramente. Si es que me ha servido de nada. Esto no me ha servido de nada. No, porque ahora... No puedo hacer nada. Esto así no es. Uf. Este sí que ya me tiene... Desconcertado. A ver. Si yo lo subo... O lo bajo... O lo bajo... Y meto el otro primero dentro... No. ¿Y el que me sirve? ¿El lo dentro? No voy a poder sacarlo. No sé. O lo bajo... No sé. No sé. Este me tiene... Desconcertado. Pues si yo lo meto... Ahora no lo voy a poder sacar. De ninguna manera. Tendría que apartarlo. Esto sí no puede ser. ¿Vale? Pero bueno... Nada. Esto sí no... Uf. Me acabo de atascar aquí. No tengo ni idea. Jejeje. 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 No sé. Esto ya lo he hecho antes. Y no me ha servido de nada. No. Hmm. A ver. Vamos a ver el siguiente. A ver. Volver al menú. A ver si este me da una pista de cómo se hace el otro. ¿Vale? Vale. A ver si yo meto este aquí. Ya le meto el amarillo dentro. Y ahora he liado, ¿no? ¿No? Bueno, o no. Porque yo me puedo meter aquí y empujarlo. Pero luego, ¿cómo vuelvo yo con este hacia atrás? No sé si me explico. Vale. Ahora yo podría hacerlo así y ya pongo el amarillo. ¿Vale? Pero ¿cómo? Ahora yo este no lo puedo sacar de aquí. Este cuadrado. Así que así no puede ser. Y si fuera al revés. Si el amarillo viniera aquí. Para eso tendría que meter este aquí. Bueno, ¿no? El amarillo. Siempre lo puedo sacar por aquí. A ver. Vale. A ver. No. Bueno, si ya lo estoy haciendo mal. Si ya no puede ser. Os digo, ¿para qué si pongo? Poner yo el amarillo aquí. Pero luego, ¿cómo muevo el otro? Tendría que haber salido yo primero. Claro, claro. Vale. Creo que sí que es así. ¿Vale? Yo subo este aquí. Salgo yo primero. Lo empujo. Sí, pero ¿cómo lo bajo luego? Voy a poder bajarlo. Bueno, porque puedo poner primero el amarillo. Pero dejándole el... Ahora yo salgo por aquí. Y así si le pongo el amarillo. Pongo yo este. Vale, bueno. Este lo hemos sacado. Ha costado. Ha costado. A ver. Ay, ya. Creo que ya le he cagado, ¿no? A ver. Creía que se había cuadrado también para este. Pero no, claro. No puede ser. Es que hayan dos cuadrados. Bueno, tengo que poner los amarillos de alguna forma. A ver. Yo haría... A ver. Apártalo este un momento. A este yo lo podría empujar. Y ya lo tendría en su sitio. Vale. Y ahora habrá que hacer algo parecido. Con el otro. Vale. Ya. Vale. Este ya está. Sí, claro. Ya sí. Y yo a mi cuadrado. Muy bien. Y me queda este. Que es el que me ha atascado antes. A ver si ahora... Me viene la inspiración. O me tengo que rendir. Creo que es el último, ¿vale? Creo que ya en la demo no hay más. No quería empujarlo. Bueno, no pasa nada. Puede que yo tenga que terminar saliendo por aquí, ¿no? Y ya está. Porque cuando esté cuadrado, esté aquí. Pero no sé qué hacer con el amarillo. Son los típicos puzzles que están aquí una hora pensando y luego caes y se ha presionado. No es tan difícil, ¿no? Pero hasta que no caes. No es tan difícil. No es tan difícil. Así que... No es tan difícil. Pero ya está. No es tan difícil. No es tan difícil. Uy, no me muevas Puf, pues no, sigo sin verlo, eh De una manera Esto ya lo hemos hecho antes y no ha servido de nada No sé por qué lo vuelvo a hacer Pues porque no sé qué hacer Así no puede ser Si lo subo para arriba es que tampoco Tiene que Entrar aquí Con este A ver Este lo tengo que apartar de alguna manera Porque si este lo meto aquí Luego yo puedo salir hacia abajo Y empujarlo y sacarlo otra vez, vale O sea, este que tengo aquí encima ahora Si lo consigo traer a esta posición Luego yo puedo salir por aquí por abajo Y daría la vuelta y lo empujaría y lo sacaría Vale, pero eso no me Bueno, sí, claro Empujo el amarillo Vale, a ver Ahora tengo que mover el amarillo Vale, vale Ahora, ahora lo he visto Ha costado, eh Vale, muy bien Vale, pues creo que ya está Vale, creo Ok, ya os digo Una demo Sí, vale, vale Muy bien Sabía yo que eran dos niveles de estos Nada más Pero Muy bien Bueno, pues nada Lo he dicho Es un juego A mí me parece curioso Está barático Seguramente me lo acabé comprando Y Y veo más puzles de estos Porque tengo Curiosidad De cómo van a seguir progresando La dificultad de los puzles Y bueno, pues nada Pues eso Espero que os haya parecido interesante Y nos vemos El próximo día en otro vídeo Venga Hasta otra